La Unión Europea prolongó este lunes 11 de octubre, otro año más, las sanciones impuestas a 14 altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega, señalados de participar en violaciones a los derechos humanos. El Consejo de la Unión Europea informó que ha extendido el marco legal en el que se basan estas sanciones hasta el 15 de octubre de 2022. Este régimen de sanciones fue impuesto en octubre de 2019 contra personas y entidades responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos o por la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, así como contra quienes llevan a cabo políticas o actividades que socavan la democracia y el Estado de Derecho. Desde que se creó este marco legal, la Unión Europea ha sancionado a 14 personas ligadas al régimen, entre ellos a la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo, el hijo de la pareja presidencial Juan Carlos Ortega Murillo, el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia Albalus Ramos, el asesor presidencial de Asuntos Económicos Bayardo Arce y la fiscal general Ana Julia Guido. Las medidas restrictivas consisten en la prohibición de viajar al territorio comunitario y la congelación de activos. La mayoría de los 14 sancionados por la Unión Europea ya figuran en la lista de castigados de los gobiernos de Canadá, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos. El ex eurodiputado español Ramón Jauregui considera que las votaciones del 7 de noviembre son una farsa y vaticina que la Unión Europea no reconocerá los resultados de esas elecciones. Jauregui explicó que el desconocimiento del resultado electoral no necesariamente implicaría un cierre de la representación política o diplomática de la Unión Europea, pero violar la cláusula democrática podría afectar la participación de Nicaragua en el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. En entrevista con esta semana, Jauregui exhortó al pueblo nicaragüense a que no confíen únicamente en lo que haga la comunidad internacional, sino que también depende de lo que el propio pueblo nicaragüense haga, en alusión a su decisión de no participar en unas elecciones en las que dijo que no hay por quién votar ni por qué votar. La Unión Europea ha renunciado a estar presente en la farsa electoral y aunque no estoy seguro ha habido algún tipo de ofrecimiento para ser acompañantes, la Unión Europea ha dicho muy claro que nosotros tenemos la mayor cualificación en el control, en el proceso de observación electoral, pero lo hacemos con misiones de observación, no con misiones de acompañamiento, que eso es como invitar a tomar el té a tu casa a unos amigos, nosotros, y yo creo que cabe pensar como muy probable que después de las elecciones del 7 de noviembre Europa diga esas elecciones son una farsa, no reconocemos los resultados y por tanto no reconocemos el gobierno que surja de esas elecciones. Un paciente de 61 años fue intubado sin el consentimiento de su familia y falleció, tras ser ingresado el pasado 25 de septiembre al Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello de León, denunció a Confidencial una fuente que solicitó omitir su identidad por temor a represalias. El diagnóstico del ahora fallecido siempre fue grave y los médicos decidieron intubarlo después que sufrió una fatiga respiratoria. Sin embargo, sus familiares cuestionan que no se les consultara antes. El epidemiólogo Leónel Arguello explicó que el procedimiento médico fue el correcto, a menos que existiera una orden familiar o personal expresa de no intubar. En el acta de defunción del paciente, la causa de muerte es CHOP séptico respiratorio, distrés respiratorio grave y neumonía comunitaria grave. Pero no se menciona el diagnóstico de COVID-19, aunque estuvo en la sala COVID y los doctores dijeron a la familia que dio positivo en la prueba PCR. El gobierno vasco concedió el Premio Ignacio Ayacuría de Cooperación para el Desarrollo 2021 a la Asociación Madres de Abril y la Articulación Feminista de Nicaragua. El premio será otorgado el martes 26 de octubre a través de Ilaquidensa, Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, informó este martes 11 de octubre IREQUIA, Portal del Gobierno Vasco. El jurado del premio justificó la elección de las dos organizaciones nicaragüenses como un reconocimiento por su trabajo dirigido a la lucha de los derechos y la justicia de las mujeres y el pueblo nicaragüense, contribuyendo con ello a la sensibilización de la sociedad vasca e internacional. Agregaron que el premio es entregado a la Articulación Feminista de Nicaragua por ser impulsora fundamental de la participación de las mujeres en la insurrección cívica de abril de 2018 y a la Asociación Madres de Abril por ser la principal voz que reclama verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El portal IREQUIA explica que la finalidad del premio Ignacio Iacuría es reconocer públicamente las actuaciones destacadas de organizaciones, colectivos y personas individuales, así como iniciativas en la lucha a favor de la igualdad y la justicia entre los pueblos y a favor de la superación de la pobreza. En nuestro sitio web confidencial.com.ni, le recomendamos leer el trabajo Temor y falta de información sobre vacunas cubanas para menores de edad, con los relatos de madres nicaragüenses sobre la posibilidad de vacunar a sus hijos. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.